vamos a comenzar este v696 a ver de qué va este 696 porque estamos aquí en el bosque, nos hemos perdido en el bosque se ve muy realista verdad, no es que tenga muchos medios al juego no se ve que me encanta el tema de la luz y el uso lo puse para probar y mola comenta sin mapa ni nada sin mapa ni nada empezamos así del tirón, en medio del bosque por cierto ya trae algo no, vamos a echar un vistacillo esto que es coño, yo esto no lo vi, no puedo ver lo que hay ahí se ve que se nos ha estropeado la fragoneta de los malacatones y nada, para que empezamos, pero se ve muy realista el juego con los medios que tiene, está muy bien, está muy inmersivo el tema de la luz y la profundidad, pues está guay es que me gusta mucho el tema de la luz porque es muy realista si mira, mira al cielo muy realista soy yo o se cambia de color y nada que yo podemos correr, podemos, creo que agacharnos ¿qué más podemos hacer? en la casa de un youtuber comenta, es la casa de un youtuber o de una tiktoker si vos lo miras aquí hay algo, ¿no? hay como un cachondeo aquí ah, que hay una tele vámonos a ver si podemos entrar no, no se puede entrar el uso de la luz de la profundidad o sea, tiene un campo de profundidad muy chulo, ¿eh? a ver si algún día me toca la lotería o me atropello a un alcalde o algo espero que me atropelle poco y me puedo comprar o sea, yo o sea, yo con lo que yo gano no puedo comprar yo una RTA aquí en la vida por ahora con lo que yo gano en la vida o sea, que te quiten de tu de tu sueldo de golpe 600, 700 euros eso no no me lo puedo ver hostia ha sonado para la derecha ha sonado aquí pero eso que le he hecho, ¿eh? no han invadido pero eso parece un cántico musulmán, ¿no? o sea, esto con lo con el Ray Tracing si tiene que ver vale tengo que entrar aquí a ver si no entro pero que mierda eso acojonan mucho, ¿eh? ha sacado un superhéroe de Marvel oye, que chulo, ¿eh? ¿me puedo matar por el bosque un buen trecho? ¿hay otra casa aquí arriba? parece que el almohacín está llamando el uso el uso de las luces está muy bien implementado aquí no puedo entrar exactamente no sé qué hacemos aquí siempre nos ponen cuando no saben qué poner nos ponen la avenida en el coche vale, aquí no podemos entrar y aquella casa bueno, podemos investigar esta casa no, 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 no pero está muy chulo, ¿eh? cómo se ve mola bastante venga, vamos a investigar lo de la lo de los ojos verdes Grahamwell 1111 hola comenta nada más que puedes entrar en la casa de Mohamed pues sí tenemos que entrar en la casa de Mohamed vamos a cerrar la puerta se ha caído algo bueno vamos a cerrar la puerta a ver que hay algo sería un perrete los musulmanes no podían tener perros porque decían dicen que que son animales ¡uh! ¿tú qué es? de aquí hay mucho cachondeo pero bueno aquí hay esto ¿una cámara de foto? ¿o la puedo coger? no puedo coger la cámara de foto no es visa a ver gráficamente está muy chulo por el tema más que nada de la luz que me gusta mucho como la usan pasa no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo ya ni Grahamwell 1111 comenta el mundo al revés el mundo al revés hostia tengo que tener una bota con punta de acero porque doy unos taconazos y unos al ajedrez muy bien perrete perrete son lobos son lobos lo que se oye el mundo es super bueno pero a ver y si me agacho un ruido madre mía si hay una parte de sigilo me vamos atrás aquí que buen sitio es musulmán porque esconden los libros los esconden para que la gente sepa a ver se ve algún título no no se ve ningún título son en idioma extraño aquí se hacen ladridos voy a sandwichera porque siempre quise sandwichera comunista a ver pesado vale ciérrate sepa he visto la sombra que conste que he visto la sombra y en teoría sé que tengo que seguirla pero quiero investigar antes de que me metan un palizón se puede utilizar a ver si apago la linterna que veo nada me gusta me gusta que cuando apaga la linterna no se vea nada muy bien voy a pagar una cocina muy bien equipada con todo lo lanzará a lo que en el frigorífico hay cervecita cervecita no hay cervecita lo sabía está la butaca de la abuela bueno butaca de la abuela buenos días vale bueno vamos a seguir investigando por aquí 1 1 1 1 1 comenta a ver si es halal 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 oh que buen cartón que cuarto de baño más ahí voy a sacar en serio ahí hacen caquita ahí hacen caquita pero si esto para niños chicos no esto es para playmobil ahí como va a sacar que una persona qué vergüenza qué vergüenza qué vergüenza cómo va a sacar que una persona coño si eso es enano es un pedazo de grifo una lavadora pero vamos a ver lo más importante de la vida hacer caca en pipí es uno de los placeres más bonitos y placenteros gratuitos de 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 111 comenta lo mismo es una casa de enanitos de una casa caquita ahí apuntando con el ojete a ver si es cierto hoy a ver si hoy no me cago fuera oh macho que difícil es la vida eso se catarraba eh cagarte mucho y a ver si es cierto mierda mierda nunca me has dicho eh que es mi novia ya ya tengo novia eso que parece una mujer ¿no? vale como siempre mis novia son espejismo o asesina aquí no hay nada aquí eso que lo puedo coger por ahora no he interactuado con ningún objeto madre mía vaya que a ti buscas que lleve al amigo me cago en muelas coño que no esperaba que explotara no lo esperaba vale solamente puede interactuar con hay harina ahí lo primero que voy a decir digo solamente se veía venir comenta se veía venir jajajaja pues yo no lo he visto venir claro hay que estar jugando también engañan mucho porque de repente coño hay un perro ahí fuera de repente se puede interactuar con algo que durante el juego lo mismo no no puedo acercar la cámara lo único que puedo hacer ahora mismo te voy a tocar por aquí a ver si hay algo yo creo que es un juego narrativo vale que tendremos que ir haciendo cosillas o sea pasando por sitios coño y que hora pone hombre es raro si ponen esos cantos musulmanes creo que va el tema de los de los demonios toca la llave del coche la llave del coche porque esto no es un crucifijo no es un rosario un rosario un juego con temática musulmana no no hay mucho es raro además puedo interactuar con esto va tengo que salir fuera porque aquí no hay nada de los de jean es un rosario musulmán de los de jean es que realmente por ejemplo como demonios como tal creo que no existen igual que en la religión católica hostia esto se es halal se han hecho un bocata mientras estábamos nosotros aquí ya han puesto la mesa algo habrá que hacer por aquí es un juego de actos de tipo narrativo aquí había algo antes no me he fijado yo se había algo aquí voy a dejar todo esto abierto madre mía pero con los tacones que me lleva el amigo voy a salir para afuera pero no se puede abrir el frigorífico han roto un plato pero no se ha escuchado nada que cosas es curioso porque muchos enseres son muy parecidos a los que tenemos nosotros por aquí y es que claro como dijeron tantas cosas de la cocina los moros no puedo coger nada y hacer nada así que venga vamos a investigar fuera porque aquí yo ya no sé que me va a dar y no cambiaron nada así que venga vamos a ir fuera apriete y esto lo he examinado aquí parece que la mecánica es examinarlo todo con el botón de roto o sea apuntamos y le damos al botón izquierdo bueno podemos saltar aquí no no me apetece mucho explorar fuera de la casa aquí es donde hacen allá sus cosas sus arrozas y su creo veis el uso de la luz está muy bien implementado pero que los modelados y los datos bueno podemos hacer algo con esto no nada mira ahí hay un un hacha me viene muy bien el hacha con sopladado esto para limpiar algo bueno hay herramientas pero no pueden interactuar con ninguna aquí hay unas palas un motor para afilar creo que es no una escaleroidea con una tenaza soy el tenaza subir aquí arriba ah puedo saltar un poco pero puedo saltar me puedo subir ahí arriba no no puedo subir ahí arriba bueno no sabía yo que podía saltar y correr también podemos correr exactamente no sé lo que es parece como un para calentar o una urna funeraria porque puede ser también una una algo que es para el té leche a ver han implementado física aquí en los de estos no han implementado física agua del pozo aquí tienen agua corriente bueno pues nada vamos a volver a la casa a ver si nos podemos ir y investigar otra casa aunque seguramente algo tiene que pasar porque hemos visto el bichejo ese es tan nuevo ¿no? o antes de estar así antes de estar bueno han preparado la cena o la comida o no sé pero no ha cambiado nada voy a mirar otra vez por si ha cambiado algo aquí es muy ridículo esto es muy ridículo y ese caca mierda bueno por aquí ni nada por aquí ni nada se va a caer un chiquillo ahí arriba vale bueno pues ya está vámonos se veía venir dice pero yo no lo he visto venir aquí hay algo apodoides a las tres personas un niño una mujer y un hombre un hombre ¿quién será el que tenga el vestidito más gracioso? la sábana puesta en la cabeza no lo sabemos venga vamos vale está claro que no lo podéis hombre la casa está diseñada muy bien diseñada pero si abres esto ya lo puedes pasar cramwell 1111 comenta este es un juego de llevarse sustos ¿por qué? vale esto no estaba alta creo o no me he fijado no sé nos podemos no aquí tampoco hay nada bueno se supone que la sombra estaba aquí así que algo tendré que hacer por aquí es como que me han indicado ¿no? que venga aquí y haga algo que toque algo que planche algo que cosa algo que me acueste y me duerma coja rosario y coja el coche no me indican nada ya tampoco puedo acercar ni hacer nada con el ratón ah no tenemos más noticias de luego esta gente que tiene cuatro vestidos para lo que se lo ponen hey un libro joder vi a mi esposa escribiendo algo en el diario por la mañana pero esta frase no significa nada para mí claro hasta encontrar el objeto que se puede interactuar vale es muy precioso a ver coño estate quieto asoca guión bajo el guión bajo grande comenta ponte un vestido sexy bueno ya empieza esto ¿no? cachondeito ya podemos tardar un montón cramwell 1111 comenta los vestidos muy pequeños por cierto la falda de luego son muy cortitas esto para oh hay algo ahí a lo que ha reflejo mi propio reflejo bueno ya empieza el cachondeo vamos a escoger el diario y ahora hemos activado esta ventana está abierta a ver que hay algo o alguien bueno macho yo antes he buscado un montón y no tenía un presupuesto para un libro solamente podemos mira asoca donde cagan esta gente tú ves normal que caguen ahí eh tú cuando tú cuando entra al cuarto baño también apunta asoca guión bajo el guión bajo grande a chiquilla las estrellas del techo las tengo yo ir a jodha a jodha tenemos que ir bueno eso pone más interesante me cago un sumo a la suquera hostia que susto ha dado que mierda era eso el sonido más 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 asustado no voy a reír bien porque yo no sé porque cuando me pongo nervioso empiezo a reírme y la verdad que es una característica muy odiable a jodha cuando entra al cuarto baño asoca también apunta coge el ojete y empieza a ver si hoy tengo suerte y cago dentro porque con ese bata ahí hay luz ahora hay luz en esta casa tardado eh a ver si puedo hay luz no asoca bajo el guión bajo grande comenta crowell que te ha dado con un taser con un taser esto no se abre me gusta mucho el uso de las luces pero eso son luces como de fantasmoide parecen comnis ¿no? coño eso a ver hay una casa ¿no? ¿qué es eso? tía es que está muy bien hecho no hay muchos elementos gráficos pero oh que para acá para acá que te llegue alguna foto no tengo cámara estoy acojonado ahora me está entrando hasta frío tengo frío hace frío en esta casa ya espéjate la mantita el campo de profundidad está muy bien está muy a ver aquí hemos estado nosotros vamos a ver parece el sonido de una matanza comenta sonidos de comida pero a que suena la comida a que son caníbales ¿qué es? pero ¿dónde? qué cachón de este una psicofonía a ver el futuro ¿cómo? el pasado un cachón un cachón es un hombre todo muy musulmán muy de superhéroe este este es un hombre hola caballero me acerco me acojona un poco lleva mascarilla 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 este tiene mala pinta no sé yo va a tener cuerpo deformado espérate ya vi cosas muy malas hola a ti también no te preocupes sé lo que veniste a buscar entendéis vosotros porque yo si comenta ese seguro que no se ha vacunado dice alguien ha lanzado un hechizo sobre ti y tu familia como lo sabe y por qué alguien os haría algo así no sé quién hizo tal cosa y por qué pero me dije que un genio de la tribu musulmana de Nusaya Ibin hizo un hechizo sobre su familia y me dijo que demonios que demonios lo retenían ahora haz lo que te digo tiene un montón de papeles objetos mágicos en tu casa tráemelo y yo me prepararé en este momento se supone que será mi casa no te puedo oye a dónde cojones mira me estás mirando a mí me estás mirando de reojo aquí qué cojones mira y qué coño hace aquí fuera vale tenemos que ir a nuestra casa a trabajar ¿no? espérate a ver si me puedo evitar dar la vuelta asoca guión bajo el guión bajo grande comenta un pelín de estrabismo tiene pero el que está mirando a la oscuridad se ha apagado aquello que hay aquello como a ver puedo abrir esto a ver si puedo dar la vuelta por aquí hostia no puedo abrir esto ah pues sí ¿dónde estamos? esto que es un cementerio musulmán vale aquí seguramente tendremos que venir yo con los sonidos pero bueno pero eso ¿qué es? no veo nada ¿eh? llegó tarde a todo son sonidos al azar esto que es una biblioteca de sonido de algún productor y suenan sonidos al azar solo falta algún sonido de martes de 13 asoca guión bajo el guión bajo grande comenta ¿os acordes del programa ese que estaban en cementerios por la noche? es un bueno ¿eh? que bueno ese programa me gustaba cuando iban calladita o con el vigilante pero luego luego no sé qué pasó que intentaron hacer un rollo de molaba mola comenta cementerio TV pero bueno y un caballo y este tío está aquí todavía tengo que volver a mi casa por aquí bueno venga supongo ya que nos pegarán un susto ¿dónde está la casa? ahí está no sé yo si puedo ir campo otra vez hay muros de Gandalf por aquí aquí ya han dejado de comer se están comiendo la gente por eso diciam sonido de comida se están comiendo las personas esperemos que hay una para la derecha para nuestra casa otra vez que por lo que hemos por lo que yo yo creo que lo que ha pasado es que estábamos en nuestra casa por eso podemos abrir nuestra casa ok han enterrado objetos magicoines creo que iría por aquí no estoy yo muy seguro seguramente tendremos que venir a por agua y cosas sonido de bebé llorando me cago la más ¿dónde? vale ese está guay ese está guay no me lo esperaba pero bueno que la idea de asustarme no me lo esperaba no me lo esperaba me cago la más serena pero sea un acto de como de bruja o de bruja o de demonio ya y seguro que va a ser tramposilla porque es narrativa no yo realmente solo tengo que ir de A a B hay un perro ahí esta es mi casa ¿no? ah pues es que estaba cerca la mezquita esta no esta es mi casa vale asoka guión bajo el guión bajo grande comenta arroba cromoel uno 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 ese cuidado se ha cerrado la puerta ya no puedo salir ¿no? ¿cómo? que me han dado una moto que ha dicho vale han comido y se ve que han roto el cristal o lo que sea la casa está tapeada o sea tiene que haber algún demonio o algo ha perdido la pintura la casa claro se ha venido aquí a cagar el demonio cromoel 11111 comenta se te han colado copas pues según la ley estoy jodido estoy jodido el del dormitorio principal sobre la cama ya voy ya voy ha cambiado pues no me he fijado bien vamos por aquí no se puede abrir el frigorífico corre 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 a ver el cuadro ah mira el simbolito del juego el icono del juego será el símbolo de alguna clase de demonio venga vámonos fuera venga vamos venga parece que ha pasado el tiempo no esto es nuevo bueno esto yo he dicho que es nuevo pero no sé yo si significa algo aquí hay algo nada que buen banco de la casa está muy bien está preparada para todo tener un banco de trabajo esto para almacenar charradita de herramientas hasta nada más que alguna clase de piscinilla o algo yo preguntaría las piscinas de estas temporales yo la he tenido son mucho más práctica de tener una piscina de verdad bueno ha dicho que busquemos objetos mágicos así que tendremos que ir al armario que estaba asustado a los armarios y buscamos los objetos mágicos dices tener un montón de objetos mágicos pues venga vamos a buscar los objetos para coger las hueveras no son las hueveras mágicas para matar nuestros huevos mágicos para que tiene que haber algo más con flores libremente dije parte de las compresas y tampones usados que trae muchas gracias muchas gracias que va más por acompañarme a la aventura del reto del recto amstrad hay gente que insiste en decir retro porque no es retro el proyecto rito muchas gracias muchas gracias por acompañarme sin sentirme solo que tengo frío y todo tengo que buscar los objetos mágicos para matar a ver objetos mágicos a ver a ver estar aquí metido en el mini váter a ver por favor y eso qué es son mierda mágica no mierda mágica por favor soy el inspector de mierda de mierda mágica por favor también toda la mierda mágica que tengan no se supone que está en mi casa entre el libro 20 y dije parte de las compresas y de azúcar yo bajo el guión bajo grande una braga hostia sí ojalá unas bragas eso es lo que yo no entiendo porque no se ha hecho un juego de las braguitas mágica de pajar y este es un juego de eso eso sería la bomba hoy en día bragas mágica cuántos superpoderes podría tener una braguitas mágicas madre mía y si se lo pone un travesti qué pasaría esto es mágico esto dice que eso que acá es para pegarle para pegarle palizones a la a las sombras pero por favor por favor a ver objetos mágicos son el inspector de mierda mágica o me las dais ya de una puñetela vez o mejor de todo puesto venga ahora para la magia calzoncillos mágicos moros al destino talibán a los huevos sueltos corre 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 a sólo es un defecto en mí es donde están los puñeteros objetos mágicos por favor por favor a ver en la lámpara de aladino no me pueden decir que no es mágica pues no no funciona el rosario tampoco a me ha dicho el moro mágico el moro de la magia musulmana que son varias objetos ha hablado en plural gramo el 11 111 comenta ni la alfombra mágica es mágica no hay nada no hay nada mágico pero el moro se es mágico moro mágico ahora aquí mira que hay una caja a lo mejor esta caja más libremente y deje parte de las compresas y tampones usados que trae la regla muchas gracias y no has hip no has no tengo tanto por marán pero amigo ha gastado la tecla de la s por favor por favor quiero bragging mágicas calzoncillos talibanes mágicos y no as como y no paz tú haces caquita en estos sito ha hecho alguna vez que alguien ha hecho que alguna vez un bate así tan pequeñito y ha metido el ojete ha dicho que yo yo estoy nada más que estoy preocupado es verdad estoy preocupado la persona que cae ahí y se salga afuera del trauma que pilla voy a buscar más cosas mágicas como su hermana esto es mágico esto es mágico creo que la palabra me cago en su mola pero encontrado encontrar miedo mágico eso que era no sé yo no identifico esta mente que letra que mierda eso a ver si puedo te ha dado susto asustado que era un glitch vale vale hostia no 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 me he quedado atrapado pero este me he movido me he movido espérate ahí 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 hostia me he quedado atrapado comenta era una calavera no no sé era como una cara como un rostro parecía una máscara más que una calavera se mueve eso que quiere decir que me meta que me vaya al cuarto baño y intenté cagar a cambiar la hora no a la misma hora bueno algo cambiado así que vamos a buscar objetos mágicos que a lo mejor están por aquí tú no te abre tú no te abre tú salta no no te queda aquí ahí no te queda ahí yo ya no sé qué leche donde le eche pulsa así me pegan otros sustillos que claro son muy tramposilla porque si me meten susto acabas por atrás nuestra faringe con eso eso sí con poquito no es más que suficiente yo ya no sé qué coño hacer yo me parece que me voy a mear y voy a cagar aquí a ver intentarlo y intentarlo mierda para que ahora sí se puede para coger esto pedazo de pelo a del mismo pero antes yo no podía porque ahora se puede me caché la más es del mismo color de cabello que el de mi esposa pero hace años que no le crece el cabello la escalva madre mía de la taza preciosa no creo que nos pertenezca tengo que mirar el cabello bueno qué ha pasado qué ha pasado vale ha aparecido un batido ahí se ha cerrado la puerta no ha dejado cómo pelo mágico pelo mágico no puedo imaginar de onda yo antes he pasado por aquí verdad y no podía entrar me están haciendo trampa me están haciendo trampa hemos sido engañados con agua bueno primero gente mágico digo objeto mágico o gente precisamente pelo de ojete tú y yo sabemos que es pelo especial rizadito por eso ha dicho a eso se refería a eso se refería que no le crecía el pelo vale 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 ya decía yo digo estás calvado no tengo inventado el 1111 comenta oye eso sí horrible ese susto más que horrible me ha traumatizado o sea ha bajado una persona extraña sin senso definido porque era como un clic de play móvil no han puesto el pito porque hombre a esa cojona más todavía de cierto pero te parece hay un muñeco bajando el techo eso no me ha asustado lo siento artistas musulmana pero no no me ha asustado aquí ni nada más no un momento un momento tengo que coger más objetos mágicos vamos a por la lámpara de alabino no se puede coger la cama está igual no bueno pues quizás haya cambiado algo o podamos salir si podemos salir nos vamos directamente al busún más mágico vamos a salir ya bueno nos queda un buen rato pues menos más que me lo has dicho porque yo el cuarto baño ya había ido pues yo he mirado la caseta del jardín la caseta del jardín pero si yo he mirado todo no la estenaza no no me he parado objeto por objeto pero sea en la mecánica así la moto sierra las mierdas estas no vamos a ver vale pues ah en serio comenta mira para arriba no sé que nada pero no me parece demasiado extraño en serio vale bueno pues a partir de ahora ya no me digan más nada y si y si yo no lo consigo calomote en serio el almohacín el almohacín el almohacín el almohacín el almohacín que llama a... a ver qué es... fotografía esta es la pared de nuestra habitación vacía qué significa en nuestra familia? que pregunta más extraña... esta es la pared de nuestra habitación vacía qué significa en nuestra familia? palizo, me han pegado, me han pegado, me han pegado, me han pegado, vale, venga vamos yo no he pasado, claro, es que entro muy rápido a lo mejor tengo que ir más tranquilito tengo que ir más tranquilito, vale pues a partir de ahora ya está, se acaban ni una pista más me estropeo porque el juego, bueno, está bien, lo que pasa es que lo veo un poco tramposete pero bueno y nuestra habitación vacía qué significa esto en nuestra familia? pues yo que sé, bueno vamos a mirar la puerta a lo mejor una aventura con muchísima acción con una lógica acojonante a ver si podemos coger algo de aquí seguro que en algún momento podremos coger algo de aquí se oye además una musiquilla, se oye una musiquilla muchas gracias Pat, métrico mira el cuadro comenta mira el cuadro es precioso es un negro intenso negro ospuro ahora sí, elegí, elegí, perdón elegí gramo el 1 1 1 1 1 comenta como la foto jajajaja gramo el 1 1 1 1 1 coño, que amarga en papel a coño la tele creo que esta es una de las cosas que estoy buscando mi nombre está escrito en el símbolo pero las cifras no significan nada para mí está escrito ahí como te llamas como te llamas Arturo ah vale que el nombre es muy bueno me están persiguiendo? ah es la radio no? o la tele? ha pasado? ha caducado el pan? ha pasado? ha caducado el pan? ha pasado? bueno yo creo que es más que nada revisitar los sitios y buscar sin más no hay que darle ni al botón ah pero eso la saca tú lo de que mire el cuadro me lo has dicho porque lo has visto en un vídeo no me dan más pistas de ese estilo ya está si me lo paso bien a partir de aquí porque la mecánica ya me la han explicado me la han dejado clara que miralo todo por la foto ah por la foto por la foto comenta que era negra entera ah pues si bueno pues no se vale y tengo que pasar por ahí buenos días deja de dar por culo esta habitación tiene mucha actividad paranormal musulmana deja de dar por culo eh necesito yo a ver no me quiten energía no me pueden matar soy total soy inmortal ajeno a así pasan cosas delante mía pero no 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 hay como se dice no hay fragilidad no no siento que me tenía que haber puesto alguna clase de barrita de energía o yo que sé alguna clase de forma de morir o por lo menos de que piensan no de que vas a morir vale por ahí apareció una sombra por aquí atrás no aparecerá el pozo el pozo tiene que haber algo en el pozo porque el agua musulmana y el agua siempre bueno en la cultura orientada el agua hostia que hay algo vale ya lo he encontrado eso acá pelusete oso de peluche estaba en la habitación de mi hija vale hemos descubierto el misterio era una hija machorro hace un momento esta es el juguete favorito de mi hija si algo le pasa a mi hija quemaré este pueblo pude lo veo bien lo veo bien ese demonio es muy sexy cuidadito cuidadito musulman que hay tentaciones por todos lados no vale yo creo que ya podemos salir a salir al demonio directamente a recibirnos a ver si acabamos el juego gramo el 1 1 1 1 1 1 aquí hay un trasfondo comenta aquí hay un trasfondo no diga eso no diga eso ni en los ni en los foros a ver si me va a joder el canal no diga no diga se ha roto la tele la encendía o que eso no me ha dado miedo ha sido un poco un poco de los sims gramo el 1 1 1 1 1 ah perdona no digáis no digáis comenta esas palabras están marcadas a fuego en cualquier red fija de esta de twitch o youtube pero simplemente con revisitarla miraba con revisitar los escenarios está papel mi nombre está escrito de nuevo en él en el hombre las camas del primer papel que encontré estaban rotas aquí hay un hombre colgándose con una cuerda uuuu su cara caes ya se ha ido ya se ha ido ya se ha ido un comunista ya se ha ido un comunista ostia esta misma mojada se ha puesto un vestido de los que había aquí gramo el 1 1 1 1 1 comenta la bruja de rojo se ha puesto un vestido había un un vestido por aquí en la entrada estaba el vestido blanco ese creo que es el mismo vestido vale la mecánica simplemente explorar no no hay otra ah pues no que no se lo ha puesto oh macho yo me monto también unas películas vale no puedo abrir no no me puedo mirar no perfecto yo ya no creo que haya que explorar mucho más la casa quiero decir los muebles simplemente a ver que están los muñecos la cocina las cosas están vale que ha pasado ahí eso que era el metro no me he enterado es que no he asustado ostia esto es mágico coño eh vale bueno a ver nada no he podado coger super mágico eh a ver esto está vacío y no no me he pegado un su... venga despertado fountain boys pues sigamos dando vueltas si esta es la táctica pues nada esta es la mecánica bueno ya bueno ya quien quien como como oye si tiene una guapa aparece aquí un hombre colgado esto que ha sido no no he pagado al plus tengo volumen alto pero no ahora afuera seguramente algo ha cambiado afuera están tocando la bandurria están tocando la bandurria mamá pues yo no lo hubiese encontrado mi vida pero que yo no lo encontro todavía no será que habrá que activar algo una puerta en la cocina bueno tramo el 1 1 1 1 1 comenta del mueble macho esto eh vamos no 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 osea que necesidad tienen de complicar esto tanto en serio en serio en serio en serio vamos esto esto este y el que ha encontrado esa solución yo estoy seguro yo estoy seguro de que ha necesitado una gran buen 1 1 1 1 1 eso es imposible comentar joder eso es imposible nadie nadie saca eso así por la buena después de buscar tanto rato oye que yo he buscado bien eh pasa que ya claro a partir de ahora ya menos más que el escenario no es muy grande a ver creo que vamos a tener que acabar hombre es que se han pasado un poquillo eh de horas por nada pero eso solamente con recetas de cocina ese no me lo creo los demás si eh los demás son un poquito más cercanos de hecho no lo he visto mucho estoy tan decepcionado que es que decepcionado estoy bueno yo para mí yo esto yo lo defino como diseño de niveles vale en un juego 2D pues el diseño de niveles pues las alturas las plataformas y tal y en un juego así de esta temática pues tener que ser divertido el buscar por la casa ah vale que ya podemos bueno venga vamos a llevar las cosas que creo que no se puede guardar eh que jueganlo todo el tirón bueno pues vamos por aquí oye y si de la vuelta por aquí vámonos por aquí que es eso que aparece y desaparece ah la mezquita no que nosotros hemos venido por aquí pero creo que creo que es circular todo en esta casa no podemos volver a entrar o sea no se puede entrar volver no sino no vamos a la mezquita comenta la mezquita es verde pero aquí también dos hoteles ah no ya he acabado el programa que no he tardado 7 horas en averiguar eso esto que es el cementerio si es el cementerio va el bosque está muy guay eh o sea tiene cosas muy chulas eso que es eh que hay allí mi coche verdad de ahí venimos nosotros a la fragoneta esta fragoneta no podemos subir vale Gandalf dice que no bueno pues ya está podamos ir por el bosque y directamente a no no se puede no se puede atrochar no se puede el juego tiene gráficamente tiene unas cosas tiene cosas muy guay no que pasa aquí bueno como como nos manden a buscar cosas ah cachonde vete el averroncho no está persiguiendo el averroncho bueno venga tenemos que por el camino normal oye pero si tenemos aquí bolsa de basura eso digo yo aquí quien recoge la basura tendrán que llevarlo a los contadores a 27 kilómetros venga vamos la mezquita era por aquí ¿no? era por aquí, era por aquí creo que estoy dando más vueltas de la debida pero bueno por la fuente será mi hija que practica un poco practica el parkour 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 en el bosque como hay pocos sitios pues practica el parkour bueno tiene cositas buenas el juego pero el diseño de la rompecabezas mal eh mal muy mal no me gusta toma trajiste estado menos uno de los hechizos mágicos le daré estos hechizos a los genes musulmanes tú traes el último hechizo a tu pozo de agua ¿eh? ¿eh? ¿qué coño habla? ¿qué te pasa en el pecho? en el pleso solar tienes las tetas picudas que las he dibujado así venga vámonos por aquí que podemos creo que no, no, no podemos atrochar no me acuerdo porque la fuente lo que hace es dar la vuelta chau, estoy perdido perdí esto está ahí bueno, vamos al pozo y si se acaba el juego dice que solo falta uno bueno, el juego era corto pero con esta mecánica lo hacen eterno, ¿eh? vamos, para encontrar eso, yo no lo encuentro, ¿eh? ¿eso qué es el chai? oro ¿de dónde viene esto? tú quédatelo tú quédatelo y te callas te la maldita pero no importa, te la gasta se lleve otra maldición el oro ese necesitaría ese oro y si no me fijo en eso tiene más cosas, ¿no? espérate, voy a buscar más mierda ¿esto qué es? la casa esta vamos a averiguar qué ha pasado hoy la traducción da un poco triste, ¿eh? porque no puedo subir mira, un papelajo hay aquí que pone aquí has hecho suficiente daño a nuestra aldea y a ti mismo ¿cuándo te detendrás? cuando todos mueran bueno, la traducción es un poco chunga, ¿eh? vale, pero a lo mejor no vas a casa no entiendo no nos han explicado nada de la historia, ¿no? espérate, esta casa está aquí suelta no, por ahí está ahora está nuestra casa vale, vale por aquí no hay nada más, ¿no? una llave ¿cierto? creo que esta es la clave que estoy buscando no jodas, qué suerte te digo pero qué putra no puede ser, no puede ser pues la he encontrado de suerte imagínate tú yo que no tengo ni puñetera idea de que tenía que buscar por aquí fuera de la casa va en la parte la parte de la arboleda está muy chula, ¿eh? la llave esa de que será? cramwell 1111 comenta pero te han mandado a buscar una llave no, lo que me han mandado a buscar algo en el pozo y se ve que necesito hostia eso que es me mira el ojo se mueve no, y si la pisamos vamos a ir saltando para eso sirve el salto para pisar hasta abajo creo que tenemos que excavar o no sé, alguna cosa de esas tiene que hacer necesito una llave pero no sé para qué para la caja que hay en la habitación de la chiquilla puede ser porque aquí no hay nada aguelo multimedia hombre, ¿qué pasa tío? comenta ¿qué pasa tío? muy buenas noches ¿qué pasa abuelo? ¿cómo estás? cramwell 1111 coche, ¿qué coche? comenta coche ¿eso? ¿tú crees que hay el coche? que esa es la llave de mi coche cramwell 1111 que tenemos el coche comenta hola guelo multimedia coche, coche pero aquí hay algo, ¿no? cramwell 1111 comenta ¿no había un coche por ahí? mi fragoneta pero yo no sabía que la fragoneta había perdido la llave para aquí no hay nada yo no veo nada aquí nada más que ojo de carnero degollado háguelo multimedia comenta acabo de volver de un servicio y terminé de cenar ¿de qué va la cosa ahora? pues estamos jugando una demo bueno, yo creo que es un juego corto más que una demo no lo quiero coger porque me van a pagar susto y bueno, pues está en clave musulmana esto es todo rollo musulmán creo que hay rollo de Dijin ahí hay algo flotando, ¿eh? esto va algo flotando por ahí hay algo por ahí va a salir algo del agua y resulta que nuestra familia está maldita pero tampoco es que nos expliquen mucho gráficamente en el juego está muy chulo gramo 1111 comenta a un bebé muy multicultural hombre, multicultural no sé pero... un poco chulo ahora sí me siguen la hoja que claro si es chulo comenta arroba cromwell1111 muy buenas noches cromwell seguramente estarás guiando a bueh en su tarea jueril xd O claro O claro Cramuel 1111 Comenta Nos estaba guiando un ruso de Youtube Ja 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 Hostia Háguelo multimedia Comenta Leche, ¿sí? Vale, pues Por lo visto ya está Venga, vámonos Uy, 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 uy Yo no sé Tiene muy mala pinta la mezquita La mezquita tiene una mala pinta Uy, qué mala pinta tiene la mezquita Cramuel 1111 Sí, ¿esto qué es? Vamos a seguir esto Son cuerpos, ¿no? Hay uno Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Creo que me van a pegar Un palizón Hay Hay siete Hay siete Número mágico Creo que me van a pegar Me van a reventar la cabeza Cramuel 11111 Comenta La mezquita se ha cabreado Tú lo que sí estás Me van a pegar un palizón Me van a... ¿Qué pasa? Me van a portar a ti ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, coño? No se me enciende la linterna ¿Y ahora qué? Tú lo que sí estás Ah, que he entrado dentro De la mezquita Uy, uy, uy Qué mal rollo Me van a poner un chaleco Comenta Allá Ujagabar Y se abrió el barcara Muy sonriente A ver Ah, que no he entrado Que estoy andando Estoy haciendo El monwalker Vale Ahí Ahí por allí Una luz No, creo que el cementerio Estaba por aquí Creo que tengo que caer esta luz ¿No? ¿Por qué? Porque me están engañando Hemos sido engañados Que tengo que hacer, coño Todo lo que sí está Que es lo que hice yo Que es lo que quise yo Ahí Vámonos para allá Es que está muy bien La iluminación está muy Pero que muy bien Ah, que se me había caído La linterna Voy a cogerla, macho O sea O sea Ah, que Ah, que tengo que seguir La linterna Ah, que ¿Esto qué son? ¿Qué es esto? Son Pedrolo Vale Ahora ve a dónde se enciende Ahora para Ahí me van a pegar Ahí un Háguelo multimedia Comenta Yo cuando poseía Yo cuando poseía la AMD RX 480 Pensaba que era la leche Gráficamente hablando Hace tiempo que sé Que no cara triste Foyón esto, ¿eh? Bueno, pero lo importante No son los gráficos Y uno juega lo que puede Y punto Yo tengo claro Que cuando mis límites Yo, por ejemplo He intentado Actualizar la tarjeta gráfica Pero que tengo Unos precios imposibles O sea Pasos Directamente Tengo muchas cosas Que jugar Que sí Que lo nuevo Está muy bien Pero ¿Qué ponéis? Nada más que para jugar Ah, vale Que ya se viene Comenta Es que no es inglés Es turco Es turco Cramuel 1111 Comenta Sí, lo ponía Zenistedin Sí, lo ponía abajo Pero no quería Tardar más Tío, toca Y qué significaba Que no le he dado No le he dado Al traductor A que me diga ¿Por qué iba a salir mi hija? Ah, mira Estamos llegando Al final del juego Esto lo voy a subir A YouTube Pero voy a tener Más cortes Voy a tener 7 millones De cortes Comenta Tú querías Cramuel 1111 Comenta O tú querías Cramuel 111 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!